...a lo que fue esta mujer, que bueno, muchos hemos leído, sabemos de ella por sus novelas, novelas que fíjate, voy a dar el dato porque es importantísimo, nada menos que 4.000, más de 4.000 títulos y que vendieron unos 4 millones de libros. ¿400 millones? ¿400 millones? Me faltan ceros, mira, pues, está claro que lo tienen muy bien preparado. ¿400 millones nada menos? Bueno, es increíble. Pues, nada, simplemente presentar a quienes tengo aquí a mi lado, la verdad que estoy súper bien acompañada. Estas compañías teatrales son Ginecopapel, Teatro Fils del Mundo, Saltantes Teatro, Ambigú Media Broadcast, y ellos son, pues, nada menos que Laura Iglesias, que además está como directora de esta obra, está Luis Alija, está Perlural, Arantxa, Nerea, Félix y Carlos. Bueno, pues, ellos realmente son los protagonistas, ellos son los que han conseguido, además con la colaboración, es verdad, del Principado, ¿no?, de la Universidad Laboral, porque estuvisteis además en la residencia ahí, el apoyo también por parte del Principado para poder sacar este proyecto adelante, y cómo no, nuestro Teatro Jovellanos, el Teatro Jovellanos, para ofrecer este espacio para este estreno absoluto, que va a tener lugar este sábado 13 de abril, y que, bueno, pues, invito a todo el mundo a que venga a disfrutar de este teatro, y a partir de ahora, pues, que sean ellos los protagonistas que hablen de lo que vamos a ver este sábado. Y nada, Laura, Luis, os voy cediendo el micrófono. Bueno, ella ha mencionado el nombre de las cuatro compañías que tenemos por individual, pero desde ya nos presentamos como el Jaleo Producciones Artísticas S.M., porque fruto de nuestro anterior trabajo, oro del show que nunca se debió hacer, decidimos que era muy buena idea y muy fructífero, pues, trabajar juntos, sobre todo para producciones de gran formato, y hemos creado esta S.M. y luego yo creo que, quizás, bueno, si acaso ellos hablan de esa parte, y yo si os parece, os hablo un poco de lo que es el espectáculo, que es un proyecto que tiene muchísimos años. Yo llevaba, pues, cinco o seis años aproximadamente, con muchas ganas de hacer este espectáculo sobre Corín, porque tenía implicaciones personales, yo la conocí, para mí, bueno, era una persona, era amiga de mi madre, cercana, y, bueno, de algún modo, pues, es un novedaje personal, porque siempre he pensado que Corín no ha tenido todo el reconocimiento que merece. Estas cifras que comentaba Teresa, pues, son realmente apagullantes, es que son, va a tener todos los recos. Una persona que ha escrito, pues, cerca de 5.000 títulos, 400 millones de novelas vendidas, lectores por todo el mundo, traducciones a más de 27 idiomas. Y la verdad es que, pues, parece que fue un poco denostado por la crítica especializada, pues, por el género que escribía, que era literatura sentimental. Pero, dejándoos a un lado, dices, pero, vale, de acuerdo, no es Shakespeare, no es alta literatura, quizás, pero, de verdad, no son increíbles estas cifras de una escritora asturiana, hija adoptiva de Gijón. No se merece mucho más reconocimiento esta mujer. Si estuviéramos en Barcelona, o en París, o en Londres, o yo qué sé dónde, pues, probablemente, pues, tendría un museo, tendría una ruta con su nombre, tendría una avenida principal, tiene una calle, pero en pies, que es ahí, bastante, que es muy bastante, sí, periférica, ¿no? Y, dices, no, una superavenida en el centro de la ciudad, una biblioteca que lleve su nombre. Yo creo que un premio internacional de novela sentimental de prestigio con su nombre, no sé, tantas cosas se nos ocurren. Y, bueno, hemos querido, pues, rendirle este homenaje. El espectáculo no es otra cosa que la vida de Corín, y desde que nace hasta que muere, lo hemos hecho con muchísimo cariño, muy, tratando de ser, bueno, pues, muy respetuosos y muy delicados con ella, con su familia, con su memoria, y tiene tres niveles de narración. Por un lado, hay unos, bueno, por un lado, hay cuadros de la vida de Corín, en el pasado, vamos viajando, pues, a diversos momentos de su vida que nos parecían importantes, a los hitos más importantes de su vida. Después, hay también seis narradores que arrancan desde el público, cuando empieza el espectáculo, son voces que se levantan entre el público, pues, reclamando y recordando la figura de Corín, y luego estos narradores, pues, irán interviniendo entre cuadro y cuadro, contándonos partes de la vida y también reflexionando sobre ello, haciéndose preguntas, ¿por qué unas cosas fueron de esta forma y no de otra? Y luego, pues, el tercer nivel sería una parte más sonírica, más de fantasía, más de imaginación, que es el mundo de Corín, el mundo literario, ¿no? El mundo, lo que había en su mente, ese mundo de parejas, de sensualidad, de besos, de abrazos, de erotismo, de insinuación, donde... Entonces, este mundo lo hemos hilado un poco también a través de la música. Y el espectáculo tiene muchos momentos musicales, coreográficos, que yo creo que van a ser también muy... que le van a dar, pues, un toque muy festivo. Aunque la experiencia que estamos teniendo es que a lo largo del espectáculo, la gente al principio sonríe, en otros momentos ríe, llora, algo que he entendido, nosotros mismos nos hemos pegado unas lloradas ensayando, porque es realmente emocionante, pero creo que el balance y el posto y el público y la gente que ha visto los ensayos es un balance muy positivo, que realmente conseguimos, pues, poner en mano a Corín, visibilizarla, y, bueno, y darle el reconocimiento que creemos que mete, que era el objetivo principal que teníamos desde el momento. Yo voy a coger a Teresa y a Laura, y lo que voy a hacer es un poco el porqué del jaleo de producciones artísticas, que ya os digo que es una exclusiva que tenéis hoy vosotros en nuestra presentación en sociedad. No lo sabíamos. Porque de Corín Tellado sí que teníamos cosas ya publicadas, pero el jaleo como tal es la primera vez que lo presentamos ante medios. Hemos visto que realmente lo que queremos hacer con fuerza, tanto las cuatro compañías, es hacer espectáculos grandes, grandes producciones, que realmente no serían posibles en ninguna de nuestras cuatro compañías, porque faltan recursos, tanto económicos como humanos, como de protección de políticas culturales de nuestro gobierno actual. Y entonces hemos decidido apoyarnos y crear, entre las cuatro, estas grandes producciones, unir todos nuestros recursos. De hecho, estamos descubriendo que somos capaces de hacer mucho más de lo que pensamos. Primero fue con Horror, como bien ha dicho Laura antes, y ahora con Corín Tellado. Cosas que quiero decir. Creo que este espectáculo es necesario, ya no solo porque se han sabido reflejar la figura de Corín 10 años después de su muerte, sino porque, al igual que se está haciendo en el mundo Bohemian Ruxo y por Freddy Mercury, o Robert Mann, por Elton John, ¿por qué no un espectáculo de buen bellado? ¿Por qué no puede ser nuestro biopil desde Asturias? Paso a palabra. Y mira, curiosamente, antes de venir a esta radio, pues estábamos Luis Aleja y yo tomando un café, y nos pusimos a buscar cosas de Corín. Y hoy publicaba la prensa peruana, un periódico peruano, publicaba una noticia, no una pequeña reseña, sino una buena noticia, un poco conmemorando el décimo aniversario de la muerte de Corín, un poco es para que seamos conscientes de la dimensión que tiene esta mujer, no solo en España, sino, como contaba Laura, sino en toda Latinoamérica. Sobre todo en Latinoamérica también tuvo muchísima repercusión su literatura. Y un poco volviendo al jaleo producciones, nosotros también con el jaleo, como decía Luis, además de querer enfrentarnos a la producción de propuestas de gran tamaño, de mediano o gran formato, un momento además muy bueno, los lazos sentimentales que tiene Laura con este espectáculo también, era una buena excusa para presentar la producción de la mano de un espectáculo tan importante para todos, porque ya es de todos, pero sobre todo para Laura por las implicaciones personales que ya comentaba hace un rato. Pero también queremos crear como una especie de marca, porque falta esa marca de teatro asturiano, en un tiempo además donde se lo está cargando, ya no vamos a volver a lo de siempre, que ya conocemos todos, pero un poco desde la iniciativa privada, porque esto no deja de ser una iniciativa privada, aunque con el apoyo, como decía Laura, de seducción por la laboral, de teatro joveniano, pues ir haciendo marca de teatro asturiano de la mano de una gran productora asturiana, o lo que pretende ser una gran productora asturiana, que pueda enfrentarse a proyectos que al fin y al cabo lo que hacen es visibilizar el teatro asturiano y crear puestos de trabajo, y dar trabajo a los actores, a los escenógrafos, a los técnicos de iluminación, etc. Y que sí, importante también, para el momento en que estamos... Hay una cosa que decir, decir la palabra, el nombre de Laura Piquero, que no hemos dicho nada de ella. Laura Piquero es nuestra protagonista y será la que encarme a Corintiado en todas las etapas de su vida, que hoy no puede estar aquí, pero el sábado estará. Es también un momento muy bueno para hacer este biopic, porque hablamos de una mujer hecha a sí misma, digo yo en el texto, una mujer que rompió con todas las barreras, que ganaba muchísimo dinero, que sin ayuda de nadie, sin padrinos, que es concurranta, vamos, mamás no poder, que se hizo cargo de sus hijos, que se separó en un momento donde las mujeres no se separaban y ella tomó riendas de su vida. Y yo creo que está de moda el tema y que además que tiene que estar, que tenemos, que tiene que ser visible esas mujeres que hicieron tanto para que hoy en día nosotras podamos tener la vida. Y es verdad que sí es importante la dimensión como ha escrito Ana de Corinti, en la obra también está de esa dimensión que está comentando Nerea, una mujer totalmente independiente, que se separó, que se puso el mundo por Montera, que sacó adelante a unos hijos sin ayuda de nadie, que tuvo relaciones de negocios con su editor, que también antes las mujeres pues iba a otro a firmarle, ¿no? Ella tuvo relaciones... Quiero decir que hay una dimensión personal y feminista muy importante en la figura de Corinti ya. Yo siempre soy la que invito a la gente de todas las edades, a los adolescentes, a los niños que entren y que conozcan un poco la dimensión de esta señora que tanto hizo por todos los asturianos, por todas las mujeres, y es invitar a todo el mundo a que asista el sábado 13 de abril a las 8 y media aquí en el Teatro Jovellanos a disfrutar de todos nosotros y con todos nosotros de la música, de la vida, de las mujeres y de la familia. Venga, feliz, como trabajador. Yo soy empleado, me han dicho, no hables, no hables porque si yo empiezo a hablar, claro, no puedo hablar, no, no, yo estoy encantado porque estoy encantado porque de trabajar, de trabajar con el jaleo porque al final son compañeros y amigos, entonces me encanta estar en este montaje con ellos, vivir esta experiencia, conocer más a Corinti, invito a toda la gente porque lo vamos a petar, lo vamos a petar, yo siempre digo esto, soy el alivio cómico. Y yo nada, soy la última pata, soy un miembro más del jaleo porque el jaleo ya no somos la unión de, que sí es la unión de varias compañías, pero somos seis socios con derecho a rojo. Y nada, muy ilusionado con este proyecto del jaleo y nada, poniendo toda la carne en el asador para que salga todo perfecto el sábado y nada, ahí vamos. Con permiso de Cervantes, la primera autora más leída en castellano. A ver quién le iba a Cervantes. Gracias, Manu. Bueno, pues tenéis alguna pregunta, los medios, seguro que habrá alguna.